Jonathan. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Contame, ¿cómo te puede ayudar hoy? En realidad la ayuda no es para mí, es para un colega. Si me permite, le comentaría el caso. Es un amigo mío, que él tiene su propio ISP, tiene como 100, 130 clientes, creo. Pero el problema es que él tuvo un derrame cerebral y lleva casi un mes hospitalizado. Entonces, él apenas le estaba explicando a los hijos cómo ponchar, cómo hacer una cosa, cómo hacer otra. Entonces, yo me hice cargo de ayudarle a los hijos de él. Ellos muy comprometidos y todo, pero es difícil porque yo estoy en la mía y ellos están en la de ellos y pues están pendientes del papá y todo eso. Bueno, un bololo completo. Entonces, yo la verdad no tenía ni idea cómo tenía configurada la microtik de él. Intenté no moverle mucho para no ocasionarle ningún problema. Le hice la gestión de PPPoE para controlar a los clientes para que les sea más fácil a ellos. Un listado, todo completo. Y mi problema, el problema es el siguiente. Hice el PPPoE de la forma del video, del curso, pero no sé por qué, pero no me está limitando a los clientes. ¿Sí? Se hizo apenas hace como cinco días y apenas ahorita nos dimos cuenta de que no está limitando a los clientes. O sea, no les, digamos, les damos 10 megas. ¿Pero vos tenés acceso a los equipos? ¿A la microtik? ¿De él? ¿Compartí? Sí. Yo digo compartí porque la respuesta es la idea que sea corta, entonces ya mirando ya vamos a encontrar. Espero. Sí, señor. ¿Me habilita el otro Jonathan Felipe para poder compartir? El otro no te deja hacer nada porque no tiene ni micrófono ni crama, creo. Acá me figura como... Sí, no tiene, no tiene nada porque... Dispositivo no conectado. Pero... Pero está, yo no tengo, o sea, no, no, no tengo que liberar. No me deja por eso. Acá no... Ah, ya, listo, ahí se fue. Ahí sí apareció, pero yo no hice nada, no liberé nada, ahí. Ahí está. Aquí está. ¿Usted puede controlarlo desde allá o...? No, controlarlo. ¿Cómo? Sería ahí. Pero vamos al profile. Ah, primera cosa ahí. Andá a columnas y agregá ahí la columna de consumo. Si no, no sabemos si están consumiendo. ¿Quiénes están consumiendo o no? Abajo de la cajita hay eso ahí. Ahí. Pone upload AVG rate. No, ese total demuestra la suma. Este y download AVG rate. Y saca el total de sacarte. Pone también download AVG rate. Download... ¿Dónde está? Debe estar allá arriba en la D. La letra D. Ah, aquí está. Da la mira. Listo. Estos son los clientes que él ha agregado en este par de días. Son... Bueno, se han pagado. Pero no están consumiendo nada. Pero uno va a ver al cliente y si tienen internet y todo bien. Pero aquí no los está limitando. Ok. Ahí estos clientes están dentro de la red 1728910. Pero para empezar, ahí tenemos un problema porque eso es una IP que no es privada. Entonces, eso es un problema para que le avises después. Entonces, ¿cuál es la IP de ese cliente? Telenet 1, Telenet 2. ¿Cuál es la IP de ese cliente? Eh, están por PPPOE, sí. Es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué IP tiene? Para saber por qué no está controlando dentro de aquella total de fibra. En el pool, esta fue la que. Mira, el cliente PPPOE tiene la IP 10, 1, 29, 2. Pero la cola de fibra ahí para esos clientes tiene la IP 17289. El rango de los clientes no está agregado en la total. Está ahí tu problema. No entendiste, ¿no? No. Dale. Esos PPPOE, ¿están dentro de alguna cola o no? Sí, de una cola que hace ratico se creó para ver si así los he controlado un poco. ¿Están dentro de cuál cola? De la cola de prueba, aunque yo los tenía en la cola de clientes. No, no es lo que tengo ahí. Ahí no me muestra como si están dentro de la cola de prueba. Me muestra como que están dentro de la cola clientes fibra. Si estuvieran dentro de la cola de prueba, estarían hacia la derecha, como que arrastrado a la derecha. Abrí ese cliente. Fíjate en Advanced para ver el Parent, que sería la cola padre de esa. Sí, están en clientes fibra. Están dentro de clientes fibra. Entonces cerramos eso. Primer punto. Esos clientes PPPOE están dentro de clientes fibra. ¿Cuál es la IP de esos clientes? Lo que vimos en el pool. ¿Cierto? Vamos a ver allá. ¿Cuál es la IP de esos clientes? La 10.1.29.2 10.1.29, cualquier cosa después. ¿Por qué ese rango de esos clientes no está en clientes fibra? Debería estar. Entonces abrí clientes fibra. Y por ahí el rango completo ahí en Target. Creo otra o ahí mismo. O elimino este y pongo otra. Ahí no sé. Ese rango ahí, yo no sé si se usa en otra cosa. Yo creo que no. Este cliente es fibra es porque él como apenas estaba comenzando con fibra. Lleva como unos 20 clientes. Y lo estaba controlando por ahí. Aunque él los controla es como en la OLT. Pero ese 17289. ¿Tiene clientes con ese IP? Sí, señor. Tiene clientes con ese IP. Sí, entonces déjale ahí. Entonces déjale ahí. No sé cómo lo usará después. Pero acá era para ser más corto todavía. Pero agrega un nuevo Target y pone el rango de los clientes. Que es el 10, no sé qué, 29. Un nuevo Target dentro de clientes fibra. Ahí. Pone el rango de los clientes que están ahí adentro. 0 barra 24. Ahí no se pone el rango de IP como el PULTA. Ahí no nos permite. Es eso. Ok. Listo. Ahora va a controlar. Está controlando. Y muchas gracias. De nada. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Qué pena, tanta molestia, pero no había caído en cuenta que era tan facilito. Ahora sí ya podemos seguir porque él no había instalado más por ese problemita que todos estaban liberados. Ok, y ahora están todos bloqueados. Controlados, bloqueados, ¿no? Sí, controlados. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. De nada, Jonathan. Gracias. Gracias. Gracias.